Hola a todos, soy Kekar de Lagarto con Bota y venía hoy haciendo una reflexión ¿Por qué? Bueno, en último tiempo, gracias al canal, muchos de vosotros y muchas de vosotras me habéis escrito, he intentado responder casi siempre, que es una de las esencias que intento siempre hacer, esa unión real. Y bueno, pues estos últimos días he quedado con un chaval, un amigo, que me escribió a través del canal y que me contactó a través del canal. Tal ha sido, bueno, el feeling que hemos tenido de buen rollazo, que hoy hemos vuelto a quedar también con su chica, de verdad, dos personas de puta madre, cojonuda, y viniendo de ahora que he estado con ellos, es lo que estoy yo pensando, de esta es la esencia real de por qué quiero yo tener el canal, porque no, vale que quizás no lo tenga de una forma muy comercial, vale que quizás eso te haga que no tenga unos suscriptores grandísimos, que eso no suba de la misma forma que pueda subir otras cosas, quizás porque la calidad de mis vídeos no lo merezca, puede ser también, pero creo y me afirmo ahora cuando estoy quedando con gente como este chaval ahora, como Kevin y con su chica Iru, de verdad es por lo que yo estoy haciendo esto, y estoy muy contento de que al final la recompensa de salir, de grabar, de editar, sea que luego haya gente como estas personas, Antonio también cuando quede en Suiza con él y demás, gente como estas personas que me atraiga, que Youtube me traiga gracias a lo que hago, vengan a mí y sean parte de mi día a día, ahora por ejemplo que estoy aquí que no conozco mucha gente, estoy muy contento y voy a intentar de verdad seguir esa esencia de el estar cerca de los que estoy ahí y al fin y al cabo, de que, bueno, todos somos igual al fin y de verdad que nos conozcamos y estoy muy contento de verdad, estoy casi seguro que el 90-80% de los que estáis ahí, de esos de suscrito en mi canal, estoy seguro de que nos llevaríamos genial cara a cara, face to face, porque al final es eso, es un filtro, el ser así es un filtro para la gente que viene. Chicos, chicas, muchísimas gracias, os quiero, nos vemos en el siguiente, chao.